Vida Feliz es una librería cristiana en línea, que promueve un estilo de vida mucho más saludable y feliz, generando programas de bienestar integral, educación financiera y unidad familiar. Fomenta el estudio diario de la Palabra de Dios. También incentiva hábitos que favorecen el crecimiento espiritual. Impulsa a vivir y a compartir cada día lo aprendido, y sobre todo, a derrotar el temor por medio de la fe en Jesucristo. Vida Feliz, lo mejor de la vida para ti. Bueno, muchas gracias por el privilegio de estar con ustedes. Aquí en California son dos horas más temprano, domingo en la mañana. Es un placer hablar con las personas que están conectadas en Perú, probablemente también en algunas otras partes. El tema que queremos estudiar hoy se basa en el capítulo 2 del libro de Daniel. Ahora, antes de comenzar nuestro estudio, necesito marcar tres principios muy importantes para el estudio de las profecías. Es decir, cuando uno estudia las profecías, no puede sencillamente decir esto significa esto, aquello significa aquello. Hay ciertos principios que gobiernan el estudio de las profecías. Y vamos a notar tres principios muy importantes. El primer principio es que en las profecías se encuentran lo que se conoce como profecías en cadena. Es decir, son profecías a donde hay una secuencia de eventos, un evento tras otro. Y por lo tanto, cuando estudiamos las profecías, tenemos que tomar eso en cuenta. El principio es que la cadena de eventos comienza en los días cuando escribió el profeta. Y culminan ya con la segunda venida del Señor Jesucristo. Es decir, es un método histórico de estudiar las profecías. Se comienza la cadena en los días del profeta y luego termina la cadena con la segunda venida de Jesús. Y luego, en medio de esos dos puntos, tenemos una secuencia de eventos en orden cronológico. El segundo principio que necesitamos tomar en cuenta es que no hay un paréntesis o un espacio entre un evento y otro. Es decir, ocurre un evento, inmediatamente el siguiente, inmediatamente el siguiente, inmediatamente el siguiente. No sucede que aquí hay un pedazo de la cadena, pasan 200 años, luego el siguiente evento no funciona así. En realidad, los eventos suceden en orden cronológico, uno después de otro, sin interrupción entre un evento y otro. El tercer punto que necesitamos recordar es que el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Y por lo tanto, el Espíritu Santo colocó en toda la Biblia lo que nosotros necesitamos para estudiar la Biblia. Ahora, permítame explicar lo que quiero decir. Sí, a veces uno consigue un pasaje de la Biblia a donde hay símbolos, pero el pasaje no explica los símbolos. Bueno, lo que tenemos que hacer es ir a otras partes de la Biblia que usan el mismo símbolo, que nos ayuda a entender el símbolo como aparece en el pasaje que estamos estudiando. Así que esos son los tres principios que nos van a guiar en nuestro estudio sobre Daniel, el capítulo 2. Número 1, las profecías en cadena comienzan en los días en que escribió el profeta, culminan con la segunda venida de Jesús, y todos los eventos que se encuentran entre esos dos puntos ocurren en orden cronológico, un evento tras otro. En la secuencia no hay paréntesis, no hay interrupciones. Los eventos suceden uno tras otro sin interrupción. Y luego, el tercer principio es que el Espíritu Santo inspiró la Biblia, fue el que le dio la información a los profetas, y cuando tenemos un pasaje a donde ese pasaje o esa porción de la Biblia tiene símbolos que no se explican en el pasaje, tenemos que ir a otras partes de la Biblia para entender el significado de esos símbolos. Ahora, con estos principios en mente, queremos ir a Daniel, el capítulo 2. Vamos a estudiar primero la trama de Daniel, el capítulo 2. La historia tiene que ver con el rey Nabucodonosor, el más grande rey en la historia de Babilonia. Cuando el rey Nabucodonosor se acostó, estaba pensando en el futuro de su reino. Y Dios sabía lo que él estaba pensando. Dios leyó los pensamientos del rey Nabucodonosor. Eso nos dice, Daniel 2 y el versículo 29, que Dios sabía lo que él estaba pensando, y por lo tanto Dios le dio un sueño a Nabucodonosor para explicarle algunas cosas que iban a suceder en el futuro. En Daniel 2, 29, ese mismo versículo, vamos a leerlo todo esta vez, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Es decir, el rey estaba pensando en el futuro y Dios sabía lo que estaba pensando, y por lo tanto Dios le dio un sueño a Nabucodonosor para que él pudiera saber qué iba a ocurrir en el futuro. Eso lo encontramos en Daniel 2 y el versículo 1, adonde dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Estaba pensando en el porvenir, y Dios le muestra a él en un sueño lo que va a suceder en lo porvenir. Pero luego sucedió algo muy interesante, y es que cuando Nabucodonosor se despertó, se le olvidó el sueño. Él sabía que había soñado. En su mente, él sabía que había soñado algo tremendo, pero no se acordaba. Dicen Daniel 2 y el versículo 3, que Nabucodonosor llamó a los sabios de Babilonia. Y dice lo siguiente, el versículo 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Es decir, yo sé que soñé, pero no me puedo acordar del sueño. Ahora, ¿por qué razón es que Dios le dio al rey un sueño, y luego Dios le vetó el sueño? Uno pensaría que si Dios le da el sueño, hablando del futuro, que cuando se despertara iba a recordar el sueño. Pero no, se le olvidó. Dios se lo veló. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía lo que el rey iba a hacer. El rey mandó a llamar magos, astrólogos, adivinos, los que consultan las barajas, los que consultan la bola de cristal, los que consultan las estrellas, la palma de la mano, para que ellos entonces le dijeran al rey el sueño. Eso lo dice Daniel 2 y el versículo 2. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Dios tenía un propósito en hacerle al rey que se olvidara del sueño. Dios quería desenmascarar la religión falsa de Babilonia. Desenmascarar todos esos métodos que la gente usa, que en realidad no funcionan. En Daniel 2 y el versículo 10, encontramos que los sabios cuando vinieron le dijeron al rey, rey, dinos el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación, lo que significa el sueño. Pero el abogonosor dice, ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo. Yo no quiero saber solamente lo que significa el sueño. Yo quiero saber el sueño. Ahora eso es una cosa difícil, porque estos expertos decían que podían interpretar sueños, pero decirle al rey el sueño que él había tenido, medio complicado. Esto indica de que solamente Dios puede leer los pensamientos. Ningún ser humano puede leer los pensamientos de otra persona. Solo Dios puede. El propósito de Dios en esconderle el sueño al rey cuando se despertó fue desenmascarar a estos charlatanes que en realidad no eran capaces de predecir el futuro y mucho menos decirle el sueño. En Daniel 2 y el versículo 10, estos hombres que profesaban poder revelar el futuro, le dijeron al rey lo siguiente. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Es decir, lo que estás pidiendo es injusto, porque no hay un ser humano que pueda decirle a una persona el sueño que tuvo. Ahora, el propósito de Dios era desenmascarar todos estos métodos que no funcionan. Ya vamos a ver cuál es el método que sí funciona en unos momentos. Ahora, los dioses de Babilonia guardaban secretos. A ellos no les interesaba lo que pasaba en la tierra. Sencillamente se aprovechaban de los seres humanos para que los seres humanos hicieran lo que ellos querían para satisfacer sus gustos pervertidos. En Daniel el capítulo 2 y el versículo 11, nos dice el concepto que tenían los dioses en aquella época. Dice en Daniel 2.11, aquí están hablando los magos, astrólogos y adivinos, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, los dioses no les interesa lo que está pasando. Ellos no nos quieren revelar nada a nosotros. Ellos saben lo que va a pasar, pero ellos no quieren que nosotros sepamos. En contraste, el Dios de la Biblia es un Dios que se revela, que revela su voluntad. En el libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 7, dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, el Dios de la Biblia es un Dios que se revela. El Dios de los paganos era un Dios, o los dioses de los paganos, mejor dicho, eran dioses que ocultaban, que no comunicaban su voluntad a los seres humanos. Ahora, cuando los magos astrólogos adivinos y caldeos no pudieron decirle al rey el sueño, el rey se enojó y mandó a matar a todos los charlatanes estos en Babilonia. Ah, ¿cuál era la intención de Satanás influyendo sobre el rey para que matara a todos los sabios? Pues resulta que entre ese grupo de líderes espirituales estaba un profeta llamado Daniel. Ahora, Daniel, vamos a encontrar, no usaba esos métodos. Daniel era un siervo del Dios verdadero, del Dios del cielo, de Jehová. Aunque él estaba en ese grupo, él no usaba los métodos que empleaban aquellas personas en ese grupo. Así que Satanás había visto ya en el capítulo 1 que Daniel y sus amigos habían sido muy fieles a Dios en el asunto de su dieta y en cuanto a lo que bebían. Y Satanás estaba pensando, estos muchachos van a ser un problema en el futuro. Así que cuando el rey se enojó, Satanás dice, ahora yo voy a mandar a matar a los magos de Babilonia y junto con ellos a Daniel, porque Daniel y sus amigos también están en ese grupo, aunque no practican los métodos. En Daniel el capítulo 2 y el versículo 12 y 13 encontramos estas palabras. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Satanás dice, bueno, tú me desenmascaraste Dios, mis expertos, tú desenmascaraste la religión falsa de Babilonia, ahora yo voy a matar a tus siervos que están en Babilonia. Ah, ahora Daniel, cuando está bajo este decreto de muerte, él dice, ¿qué vamos a hacer? Y él y los amigos deciden hacer lo que siempre habían hecho, orar a Dios para que Dios le revelara a Daniel el sueño. En Daniel 2, el versículo 17 y 18, encontramos el método que usó Daniel para saber el sueño. No fue la astrología, no fue las barajas, ni la boda de cristal, ni leer la palma de la mano, ninguno de esos métodos son aprobados por Dios, es más, son prohibidos por Dios, según Deuteronomio, el capítulo 18 y el versículo 9 al 12. Dicen Daniel 2, 17 y 18, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías y sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué método usó Daniel? ¿Qué método usaron los amigos de Daniel? Pidieron en oración misericordias del Dios del cielo para que el Dios del cielo le revelara a Daniel el sueño que había tenido el rey. Ahora, me gusta comparar el asunto de los movimientos históricos con un juego de ajedrez. Ahora, yo no juego ajedrez, me parece un juego demasiado complicado. Yo juego, me gusta jugar juegos donde la ficha se mueve solo para adelante, pero en el ajedrez las fichas se pueden mover para todos lados. Es complicado. Yo no tengo la inteligencia para poder jugar ese juego, pero me gusta comparar el curso de la historia con un juego de ajedrez. Quiero que se imaginen en un lado de la mesa está Satanás y en el otro lado de la mesa está Dios. Y Dios le dice a Satanás, Satanás, juega, te toca. Y entonces Satanás desempeña un evento histórico. Y entonces Dios le dice, bueno, ya tú jugaste, ahora me toca a mí. Y entonces Dios juega y Satanás dice, ay, 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 ojalá yo hubiera sabido que él iba a jugar de esa manera. Pero luego Satanás se la rebusca y juega. Y entonces Dios dice, ahora me toca a mí. Y entonces Dios juega para contrarrestar lo que hizo Satanás. Y así son los movimientos históricos. Satanás juega y Dios juega. Satanás juega, Dios contrar juega. Ahora déjenme preguntarles esto. Si usted jugara un juego de ajedrez y supiera de antemano, antes de comenzar el juego, todas las jugadas que iba a hacer el contrario, ¿qué posibilidad habría de que usted perdiera el juego? Si ya supiera todas las jugadas que va a hacer el otro, no había posibilidad de perder. Así es el juego de la historia. Dios conoce todas las jugadas que va a hacer Satanás antes que Satanás las haga. Pero Satanás tiene que adivinar cómo es que Dios va a jugar. Porque Satanás no conoce el fin desde el principio. Así que Dios ya sabía que Satanás iba a tratar de matar a sus siervos. Pero Dios se salió con la suya. Porque como resultado de esta experiencia, estos jóvenes, Daniel y sus compañeros, no solo no fueron muertos, sino que ellos llegaron a ocupar posiciones prominentes en el reino. Dice en Daniel 2, 48 y 49, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego y Dios estaba en la corte del rey. Así que aquí tenemos un juego y un contrajuego. Cuando el rey se acuesta, está pensando en el futuro. Dios sabe lo que está pensando y le da un sueño. Luego, cuando se despierta, Dios le esconde el sueño. Porque Dios sabe que va a llamar a los expertos. Él llama a los expertos, no son capaces de dar la interpretación. Así que Dios dice, desenmascaré a estos expertos que no pudieron decirle al rey el sueño ni la interpretación. Así que Satanás juega y dice, entonces yo voy a matar a tus sierros. Y Dios dice, no, no, yo voy a revelarle el sueño a Daniel. Y cuando Daniel le revela el sueño al rey Nebuchadnezzar, Dios finalmente gana. Porque los tres jóvenes y Daniel, en vez de morir, ocupan posiciones de gran prominencia en el reino. Dios siempre gana porque Dios conoce el fin desde el principio. Por eso Amós 3 y el versículo 7 dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora sí vamos a evaluar el sueño que Dios le dio al rey Nebuchadnezzar, el sueño que él olvidó. En Daniel el capítulo 2 y el versículo 31 comienza Daniel a explicarle al rey Nebuchadnezzar el sueño que él tuvo. Dice allí en el versículo 31, tú oh rey veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Así que quiero que usen su imaginación. Hay una gigantesca estatua. Esta gigantesca estatua tenía una gloria tremenda. Dice que era muy grande y muy sublime y su aspecto era terrible. Ahora, ¿qué representa esa estatua? vamos a encontrar que la estatua tenía diferentes metales. La imagen vamos a encontrar representa una secuencia de reinos que se iban a levantar en la historia del mundo desde los días de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. sin paréntesis ni interrupción en la secuencia. Este es el método correcto de interpretar las profecías en cadena en la Biblia. No hay paréntesis y la secuencia se mueve desde los días del profeta hasta la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a leer el sueño que tuvo Nabucodonosor. Aquí Daniel se lo está describiendo. Daniel 2, 32 al 35. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así que la estatua se compone de diferentes materiales. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Fíjense que a medida que se mueve la imagen de cabeza hacia los pies, los metales se van devaluando. Es decir, el valor de los metales va devaluando. Significa que la historia no va a ir de mal en mejor, sino de mal en peor. La historia se va a ir regenerando y lo único que va a resolver los problemas del mundo es el último evento que vio Daniel en su sueño. Ahora, sigamos el versículo 34 porque el sueño no termina allí con los pies. Dice en el versículo 34, Dios, Daniel al rey, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Después vamos a explicar lo que significa no con mano. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que la roca pega en los pies de la imagen, desmenuza todos los metales, desaparecen, se los lleva el viento y la roca y entonces se convierte en una gran montaña. Es decir, el sueño tiene siete partes. La cabeza de oro, pecho y brazo de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro, la roca, y luego la montaña. Daniel no solo le dijo al rey el sueño, sino también que le explicó la interpretación o lo que significa el sueño. Vamos a Daniel 2 y el versículo 37 y 38 a donde empieza Daniel la explicación de lo que significaba el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. Ahora, antes de leer esos versículos necesito decirles algo. Este evento está ocurriendo 605 años antes de nacer Cristo Jesús. El año 605 antes de Cristo. Y sin embargo, Dios está revelando los grandes eventos del futuro hasta el fin del tiempo con una precisión absoluta. Esto indica de que Dios conoce el fin desde el principio porque ningún ser humano puede decir lo que va a ocurrir mañana, mucho menos lo que va a ocurrir dentro de centenares y miles de años. Ahora, noten Daniel el capítulo 2 37 y 38. Le dice Daniel tú eres, tú o rey, eres rey de reyes. ¿Por qué era Nabucodonosor rey de reyes? No el rey de reyes, sino un rey de reyes. ¿Será que tenía ejércitos más poderosos? ¿Será que era más inteligente? ¿Será que tenía más recursos que todos los otros personajes de los otros reinos? No. Él era rey, dice, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Es decir, Dios lo había colocado en el trono. Daniel 2 21 dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Versículo 38 Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. Es decir, Dios le dio al rey dominio sobre todo. Y luego viene la interpretación de lo que significa la cabeza de oro. La última parte del versículo 38, Daniel le dice al rey, tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, el reino de Nabucodonosor era la cabeza de oro. No era solo Nabucodonosor en persona como rey, sino el reino que él representaba. Eso lo vamos a ver en un momento. Es decir, la cabeza de oro representa el reino de Babilonia sobre el cual gobernaba Nabucodonosor en ese momento. Entonces, la cadena de eventos comienza en los días cuando vivió Daniel. Comienza con Babilonia. Tenemos un punto de referencia para el comienzo. Pero luego encontramos en el versículo 38, después de ti se levantará otro reino. Así que fíjense que el primer reino es un reino. La cabeza de oro es un reino porque dice después se va a levantar otro reino. Así que dice después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Así que fíjense la devaluación de los metales. Otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra. Así que los metales representan reinos. La cabeza de oro nos da el punto de comienzo. Babilonia. Enseguida después viene otro reino. Enseguida después de ese viene otro reino. Y luego viene un cuarto reino. Daniel 2 y el versículo 40 nos dice y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo. Ahora ¿Cuáles son los reinos representados en este sueño que tuvo el rey? Bueno sabemos que la secuencia comienza con Babilonia la cabeza de oro. Babilonia gobernó desde el año 605 al año 539 antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo los años van bajando del 605 al 539 gobernó Babilonia. ¿Cuál sería el segundo reino el reino de plata? Pues no tenemos que adivinar porque en Daniel el capítulo 5 habla de la última noche del reino de Babilonia. El reino que sucedió al reino de Babilonia fue los medos y los persas. Lo dice Daniel el capítulo 5 claramente. ¿Cuál es el tercer reino? El reino que es representado por el vientre de bronce. No tenemos que adivinar porque Daniel el capítulo 8 identifica el siguiente reino que conquistó a los medos y los persas como Grecia. Ahora, ¿qué diríamos del cuarto reino? Pues sabemos por la historia que el cuarto el reino que vino después de Grecia fue el imperio romano. Así que nos hemos movido desde Babilonia año 605 al 539 antes de Cristo a Medo Persia 539 al 331 antes de Cristo a Grecia 331 al 168 antes de Cristo a Roma del 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Es decir, nos hemos movido desde el año 605 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. casi 900 años de historia se ha cumplido para este tiempo pero Dios lo está anunciando 900 años antes de que se levante el imperio de que se levante para gobernar el imperio romano. Algo impresionante Dios conoce el futuro y Dios es capaz de revelar el futuro. pero ahora llegamos a los pies de la imagen. Esta es la parte en la cual quiero dedicar un poco más de tiempo. Daniel 2 y el versículo 41 nos habla de la interpretación de los pies de la imagen. Dice y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cosido de alfarero. Ahora sabemos qué clase de barro es. No es el barro con el cual uno se embarra los zapatos cuando ha estado lloviendo. No, no, no es esa clase de barro. Es un barro funcional. Barro cosido de alfarero. Es decir, la mezcla en los pies y en los dedos es una mezcla de hierro de hierro con barro de alfarero. Barro cosido de alfarero. ¿Y qué significa eso? Dice en el versículo 41 y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cosido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Los pies representan un reino dividido en diez reinos. Sigue diciendo más habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste el hierro mezclado con el barro cosido. Ahora examinemos algunos puntos importantes en cuanto a los pies. En primer lugar todo lo que tenemos en Daniel 2 es simbólico. El oro simboliza a Babilonia. La plata simboliza a Medo-Persia. El bronce simboliza a Grecia. El hierro simboliza el imperio romano. La piedra vamos a encontrar y el monte también simbolizan realidades muy importantes. Es decir, en Daniel 2 todo lo que tenemos es simbólico. Ahora yo pregunto ¿significaría eso también que el barro de alfarero representa algo o el barro de alfarero también es simbólico? Debe ser que sí. Porque si todo es simbólico en Daniel 2 significa entonces que el barro de alfarero tiene que ser también simbólico. Todavía nos falta determinar qué es lo que representa el barro que simboliza el barro. Ahora otro punto importante cuando examinamos los pies es que en los pies continúa Roma y ustedes dicen ¿cómo sabemos que en los pies continúa Roma? Muy sencillo. En los pies hay hierro y las piernas de hierro representan el poder civil de Roma. Es decir en los pies continúa Roma porque hay hierro en los pies como también hay hierro en las piernas. Pero es una Roma dividida una Roma que mezcla dos elementos que no se deben mezclar. Ahora yo pregunto ¿qué persona en su sano juicio mezclaría hierro con barro? Es ridículo porque lo que hace es debilitar el barro y también debilita el hierro porque el hierro y el barro no se pueden unir. Son elementos distintos uno del otro. Es como tratar de unir agua con aceite. no funciona. Así que en los pies lo que era el imperio romano se iba a dividir y en ese imperio dividido iban a unirse dos elementos que no deben ir unidos. Muy importante lo que estamos diciendo. Ahora fíjense el hierro existió primero quiere decir que en los pies hay hierro y después se le añadió al hierro el barro. Es decir el hierro en los pies existe pero luego después se le añade el barro se le mezcla el barro. El barro es un tipo de barro muy especial. Es barro de alfarero. Ahora ¿qué representa el barro? Bueno necesitamos determinar eso yendo a otra parte de la Biblia. Ustedes recuerdan que uno de los principios que tenemos para estudiar las profecías cuando se usa lenguaje simbólico es que si un pasaje no explica los símbolos tenemos que ir a otras partes de la Biblia a donde se encuentran esos símbolos y los símbolos si se explican. Así que vamos a ir a varios lugares de la Biblia para ver qué representan el hierro y el barro unidos específicamente el barro de alfarero pero antes de eso quiero leer una cita muy interesante de una comentarista sobre lo que significa el hierro con el barro y luego vamos a mostrar en la Biblia que esta escritora tenía razón en lo que estaba diciendo dice la mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado es decir la unión de la iglesia con el poder civil la religión con el poder civil se representa con el hierro y el barro esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados los hombres los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios han utilizado su fuerza política y se han unido con el poder religioso pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos es decir la unión del hierro con el barro representa la unión de la iglesia con el poder civil en las piernas de hierro era un poder civil era el imperio romano pero en los pies Roma se iba a dividir por eso son diez dedos de los pies y luego en esas divisiones se iba a unir el poder civil con el poder religioso ahora ¿cómo sucedió esto en la historia? el imperio romano como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras que vinieron del norte de los países nórdicos para invadir lo que había antes sido el imperio romano estas tribus bárbaras descendieron y empezaron a parcelarse lo que había sido el imperio romano dividieron el imperio romano y se establecieron allí lo que era antes un imperio unido ahora llegó a dividirse en diferentes reinos en diez reinos le menciono algunos de ellos porque los países de Europa hoy son el resultado de esos reinos en que se dividió el imperio romano tenemos por ejemplo los anglosajones ¿qué país hoy vendría de esa tribu bárbara de los anglosajones? los ingleses lógicamente otro de los de los invasores se llamaban los alemanes ¿qué nación que nación hoy viene de los alemanes? pues alemania otro de esos reinos otro de esos de esas tribus bárbaras que vinieron del norte fue los lombardos ¿qué país hoy viene de los lombardos? Italia viene de los lombardos otra de esas naciones fueron los francos ¿qué nación viene hoy de los francos? pues Francia y así sucesivamente el imperio romano se dividió en todos los reinos que hoy son Europa porque en ese lugar era que estaba el imperio romano quiere decir que después que el imperio romano se dividió lo que hoy es Europa Occidental iba a haber una unión del poder civil con el poder religioso ahora ustedes dicen pero Pastor Bor está bien esa escritora dijo que la unión de el hierro y el barro representa la unión de la iglesia con el poder civil pero ¿corrobora la Biblia lo que dice? claro que sí vamos a Jeremías el capítulo 18 y el versículo 1 al 6 ahora vamos a estudiar qué representa en la Biblia simbólicamente el barro de alfarero Jeremías 18 y el versículo 1 al 6 y antes de leer ese pasaje quiero explicarles cuál es el contexto histórico el pueblo de Israel como resultado de su apostasía de su idolatría fue llevado cautivo a Babilonia donde pasaron 70 años en cautiverio castigados por Dios por su apostasía pero después del cautiverio Siro el rey de los Medo Persas dio un decreto para que el pueblo regresara otra vez para restablecer su templo para restablecer su religión es decir fueron llevados cautivos y después fueron restaurados a eso se refiere este pasaje que vamos a estudiar Jeremías 18 y el versículo 1 palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y ve a casa del alfarero ya inmediatamente de uno decir será que este pasaje tiene alguna conexión con Daniel 2 porque menciona alfarero así que sigue diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y es aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro ah ahora aparece la palabra barro así que es barro de alfarero y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija ve la vasija de barro que hizo primero que se rompió representa el pueblo de Israel que Dios estableció que Dios hizo pero luego fueron al cautiverio es decir la vasija se rompió simbólicamente así que dice el versículo 4 la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla ahora alguno pensará pastor cómo sabe usted que eso representa el pueblo de Israel que es la iglesia de Dios en el antiguo testamento bueno sigamos leyendo leamos el versículo 5 entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de Israel así que claramente el pasaje identifica el barro de alfarero como un símbolo del pueblo de Dios de Israel de la iglesia de Dios en el antiguo testamento y alguno podrá decir pastor la iglesia de Dios en el antiguo testamento la iglesia se fundó en el nuevo en el antiguo no había iglesia de Dios si si había iglesia de Dios y ustedes se preguntan donde dice la Biblia tal cosa en Apocalipsis el capítulo 12 hay una mujer una mujer simbólicamente van a encontrar en sus estudios representa la iglesia una mujer pura que no se ha prostituido una iglesia ramera una mujer ramera representa una iglesia que ha apostatado ahora vamos a ampliar un poquito más esto un poco más adelante pero notemos aquí que en Apocalipsis el capítulo 12 aparece esta mujer y la mujer está embarazada la mujer está embarazada como un varón dice el pasaje en Apocalipsis 12 1 al 5 y cuando el bebé está a punto de nacer el bebé es Cristo Jesús está el dragón Satanás listo para tratar de matar al niño cuando nazca bueno cuando Jesús nació Herodes usado por Satanás procuró matar a Cristo Jesús a eso se refiere este pasaje de Apocalipsis el capítulo 12 pero luego el bebé se escapa de las manos del dragón y finalmente asciende a Dios y a su trono según el capítulo 12 y el versículo 5 ahora la mujer obviamente existe antes que el bebé porque la mujer trae a luz al bebé la mujer representa la iglesia la iglesia existió en el antiguo testamento antes que naciera Cristo Jesús pero luego la misma mujer representa la iglesia del nuevo testamento hasta el fin del tiempo como sabemos eso muy sencillo porque luego dice que cuando el niño asciende a Dios y a su trono la mujer le toca salir corriendo por 1260 años porque el dragón ahora quiere acabar con la mujer esa ya es la iglesia del nuevo testamento es decir que Israel en el antiguo testamento es la iglesia del señor y se usa el símbolo del barro de alfarero para representar a la iglesia ahora vamos a otra otra avenida para explorar este asunto vamos a Génesis el capítulo 2 y el versículo 7 Génesis 2 7 aquí está hablando de la creación de Adán el primer ser en la historia de este planeta dicen Génesis 2 7 y no van a ver ustedes la conexión inmediatamente pero en el transcurso del tiempo si lo van a ver dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra paremos un momento allí quien puede formar algo de polvo pues nadie puede formar algo de polvo porque el polvo se desmorona en realidad Dios usó polvo pero era polvo mojado es decir era barro de alfarero y ustedes dicen ¿dónde dice la Biblia eso? por eso hay que estudiar hay que interpretar un texto a la luz de otro texto vamos a Isaías 64 8 antes de terminar de leer Génesis 2 7 en Isaías 64 8 aquí dice Isaías ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro así que fíjense que dice Isaías dice Dios tú eres nuestro padre nosotros somos barro y tú el que nos formaste como el alfarero forma con barro así que obra de tus manos somos todos nosotros así que Dios usó polvo mojado lo que se llama barro de alfarero para crear el cuerpo de Adán el cuerpo físico de Adán pero después de crear el cuerpo de Adán con todos sus sistemas y con todos sus órganos sistema respiratorio sistema digestivo sistema circulatorio sistema nervioso todos los sistemas estaban ahí en el cuerpo que formó Dios además de eso todos los órganos cada uno para cumplir su función el estómago el corazón los pulmones etcétera cada uno con la intención de cumplir su función el problema es que el cuerpo estaba sin vida noten que no dije que el cuerpo estaba muerto porque no había muerte el cuerpo estaba sin vida faltaba algo meterle algo a ese cuerpo formado de polvo o de barro de alfarero que faltaba volvamos a Génesis 2 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida es decir le dio la capacidad de respirar le dio al espíritu de vida y fue el hombre un ser viviente ahora ese cuerpo comenzó a funcionar todos los sistemas empezaron a cumplir su función todos los órganos empezaron a cumplir la función para la cual Dios los creó el cuerpo vivió y comenzó a funcionar ahora yo pregunto ¿qué tiene esto que ver con lo que nosotros estamos estudiando? bueno recuerden que el barro de alfarero del cual Dios formó el cuerpo literal de Adán es simbólico en Daniel capítulo 7 así que tenemos que ver qué representa el barro de alfarero simbólicamente vamos a Colosenses el capítulo 1 y el versículo 18 Colosenses 1 18 simbólicamente hablando o espiritualmente hablando ¿qué es el cuerpo de Cristo? el cuerpo que Cristo formó ¿cuál es? espiritualmente o simbólicamente hablando Colosenses 1 18 dice ¿qué es el cuerpo de Cristo? simbólicamente dice allí en Colosenses 1 18 y el Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia así que el cuerpo compuesto de barro de alfarero representa simbólicamente la iglesia así que dice y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia ahora antes del día del Pentecostés no estaba el cuerpo los discípulos estaban todos divididos cada uno por su lado ¿qué voy a ganar yo de esta relación con Cristo? estaban peleando sobre quién iba a ser el mayor y quién iba a ocupar el mejor puesto pero cuando llegó el día del Pentecostés todo el cuerpo de Cristo estaba unido dicen Hechos el capítulo 2 y el versículo 1 cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y luego ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo en el día del Pentecostés que se había unido en un solo cuerpo? como ustedes saben descendió el Espíritu Santo y entró en el cuerpo entró en la iglesia dicen Hechos el capítulo 2 y el versículo 2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo es decir ahora la iglesia el cuerpo de Cristo formado simbólicamente con barro de alfarero ahora le entra el espíritu de vida como sucedió con Adán y ahora el cuerpo de Cristo empieza a funcionar cada persona en la iglesia empieza a cumplir su función cada sistema en la iglesia empieza a funcionar ahora uno pensará Pastor Bor es muy bonito el invento que usted ha hecho con esto pero en realidad yo no inventé esta ilustración de la iglesia como el cuerpo de Cristo formado por Cristo Jesús en realidad el que hizo esta ilustración fue el mismo apóstol San Pablo 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 12 y 13 dice el apóstol San Pablo inspirado por el Espíritu Santo porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo es decir la iglesia en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu es decir simbólicamente hablando el barro de alfarero representa la iglesia en el antiguo testamento el barro de alfarero representa la iglesia de Dios en el antiguo testamento en el nuevo testamento el cuerpo de Cristo es la iglesia formado de barro espiritualmente hablando ahora necesitamos ir a una perspectiva más a donde se usan diferentes símbolos pero el significado es el mismo es decir vamos a un lugar a donde se habla de una unión que no debe ser una unión ilícita de la iglesia con los poderes civiles ya no vamos a hablar de barro con hierro vamos a hablar ahora de una ramera que se une con los reyes de la tierra la ramera representa una iglesia apóstata y los reyes de la tierra son los poderes civiles Apocalipsis 17 1 y 2 está hablando de algo que va a pasar en el futuro va a haber otra vez una mezcla de hierro con barro por así decirlo o de la iglesia con el poder civil dice en Apocalipsis 17 1 y 2 vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera recuerden que una mujer en las profecías representa una iglesia una mujer pura como la de Apocalipsis 12 simboliza una una iglesia pura pero una iglesia que se define como una gran ramera es una iglesia que estuvo bien al principio pero que luego apostató debía estar casada solamente con Cristo Jesús pero en vez de estar unido solo con Cristo Jesús empezó a unirse con los reyes de la tierra con los poderes civiles de la tierra para que ellos hicieran lo que debe hacer Cristo así que sigue diciendo vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas que el versículo 15 se identifica como muchedumbres naciones lenguas y pueblos ahora ¿cómo se tornó ramera? pues la iglesia debe estar un solo con Jesús pero esta iglesia se tornó ramera porque en vez de estar unida con Cristo Jesús empezó a fornicar con los reyes de la tierra se entremetió en la política en otras palabras el versículo 2 dice con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moladores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación así que vamos a rápidamente repasar lo que hemos estudiado hasta este momento y luego rápidamente vamos a ir a la piedra y la montaña la cabeza de oro Babilonia 605 al 539 antes de Cristo pecho y brazos de plata Medo Persia 539 al 331 antes de Cristo vientre de bronce Grecia 331 al 168 antes de Cristo las piernas de hierro el imperio romano 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo los 10 dedos el imperio romano se divide en varios reinos continúa Roma pero es una Roma distinta es una Roma dividida y se une al hierro al poder civil se une el barro que representa la iglesia y luego entonces y vamos a y ya vimos en Apocalipsis 17 que esa unión del hierro con el barro de la religión con el poder político va a perdurar hasta el mismo fin según Apocalipsis el capítulo 17 ahora hablemos de la piedra Daniel 2 45 da la interpretación de la piedra dice de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el barro el bronce el barro la plata y el oro el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación ahora la pregunta es ¿qué representa la piedra? bueno no tenemos que adivinar en Daniel 2 no dice qué representa la piedra pero aplicamos el principio de que vamos a otras partes de la Biblia a donde sí se explica qué es la piedra en 1 Pedro 2 6 claramente explica qué representa la piedra dice allí por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en Sion la piedra la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyere en él no será avergonzado claramente la piedra principal del ángulo representa a Cristo Jesús porque la piedra es escogida preciosa y hay que creer en esa piedra Jesús no es una piedra literal es un símbolo así que la piedra de Daniel 2 45 representa la segunda venida de Cristo en poder y gloria ahora qué significa la expresión piedra cortada no con mano bueno en Hebreos 9 11 tenemos un versículo que nos ayuda a entender qué significa no comán en Hebreos 9 11 está hablando del santuario celestial posiblemente algunos de los que están escuchando recuerdan que Dios le mandó al pueblo de Israel que construyera un santuario era una carpa y ahí ellos desempeñaban sus servicios religiosos sus ceremonias ahora ese tabernáculo fue hecho por Moisés y por los que lo ayudaban es decir fue un tabernáculo hecho por manos hecho por el hombre pero luego ese era una copia del santuario real en el cielo que no construyó el hombre sino que construyó Dios noten Hebreos 9 11 pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo el celestial no hecho de manos es decir no de esta creación ¿qué significa una piedra no hecha de manos? significa que la salvación del planeta tierra no va a venir de adentro no es de esta creación es una intervención sobrenatural una intervención milagrosa de Cristo Jesús quien va a venir del cielo para destruir todos los reinos y establecer un reino que nunca será corrompido hay otro versículo que nos ayuda a entender lo que significa yo sin manos el Señor Jesucristo cuando nació en este mundo nació con un cuerpo humano que vino de su madre María podríamos decir que es un cuerpo hecho a mano porque es con intervención humana pero el cuerpo que recibió Cristo Jesús cuando resucitó no era un cuerpo como el que recibió de su madre un cuerpo corruptible un cuerpo mortal no era un cuerpo incorruptible e inmortal noten Marcos 14 y el versículo 58 aquí los enemigos de Jesús dicen nosotros le hemos oído decir yo derribaré este templo hecho a mano refiriéndose a su cuerpo y en tres días edificaré otro hecho sin mano es decir el cuerpo resucitado de Jesús ¿qué significa la piedra no cortada con mano? significa que el reino que se va a establecer no lo va a establecer el hombre no va a venir por intervención humana va a venir por una intervención milagrosa y sobrenatural que viene del cielo el mundo no se va a poner mejor y mejor el mundo no va a ir mejorando con el transcurso del tiempo la única esperanza para este planeta será la intervención milagrosa y sobrenatural de Cristo Jesús cuando venga del cielo para destruir todos los reinos y establecer un reino que nunca será sucedido por otro reino ¿qué representa la montaña? bueno la piedra destruye todos los reinos y luego se convierte en una montaña la montaña representa el reino eterno de Cristo Jesús noten Daniel 2 34 y 35 estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamos de las ceras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra ahora ese es ese es el sueño en la interpretación del sueño en Daniel 2 44 nos dice que representa la montaña dice allí y en los días de estos reyes es decir de los pies mezclados de hierro y barro el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre ahora un último punto Jesús se refirió a la profecía de Daniel el capítulo 2 pero le hizo una aplicación individual en Daniel capítulo 2 está hablando de reinos pero Jesús tomó lo de Daniel 2 y lo aplicó a cada individuo en Mateo el capítulo 21 y el versículo 44 Jesús se refiere a sí mismo como la piedra y dice allí que podemos escoger una de dos opciones podemos escoger caer nosotros sobre la piedra o podemos escoger que la piedra caiga sobre nosotros dice allí en Mateo 21 44 Jesús está hablando y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado es decir si tú caes sobre la piedra Cristo Jesús tu egoísmo se va a quebrantar tu pecado se va a destruir y vas a poder subsistir y vas a poder sobrevivir si tú caes sobre la roca pero si no recibes a Cristo Jesús como salvador personal si no caes sobre la roca para que seas convertido al Señor la segunda parte del versículo dice y sobre quien ella cayere le desmenuzará así que mis queridos amigos al estudiar esta profecía hoy no sólo tenemos una aplicación general a grandes reinos sino que Jesús hace una aplicación a personas dentro de esos reinos podemos escoger caer sobre la roca recibir a Jesús como salvador personal permitir que él rompa ese egoísmo que nosotros tenemos en el corazón que nos convierta pero si no sucede así podemos escoger la otra opción y finalmente la roca cuando venga nos desmenuzará según dice aquí ojalá que nosotros hoy tomemos la decisión correcta y escojamos recibir a Jesús como nuestro salvador personal oremos padre gracias te damos por esta maravillosa enseñanza que tú das en tu palabra gracias por darle este sueño a Nabucodonosor y la interpretación a Daniel creemos que Cristo va a venir pronto queremos caer sobre la roca para que destruya ese egoísmo en nuestro corazón para que podamos ser dóciles amantes y simpatizantes con otros gracias te doy señor por todos los que están conectados te ruego que lleves a cada uno a tomar la decisión correcta te lo pido en el nombre de Jesús amén muchas gracias pastor por este interesante tema ahora ha llegado el momento de las preguntas como había dicho antes si es que alguno tiene algunas dudas puede escribirnos en el chat de esta plataforma o en los comentarios de nuestras redes sociales tenemos una pregunta si desea subsistir como dice la biblia pero cómo podría aplicarse ahora con esta pandemia cómo confiar en Dios si falta la salud el empleo la estabilidad y la muerte acecha la mejor manera de subsistir es estudiar las experiencias de otras personas en la Sagrada Escritura que pasaron por circunstancias mucho más difíciles tenemos por ejemplo los tres jóvenes que fueron echados al horno de fuego en Daniel 3 eso es algo mucho peor que la pandemia que estamos viendo hoy en día era un decreto de muerte para ellos podemos estudiar la historia de Daniel en el foso de los leones donde los leones se portaron como gaticos tranquilitos donde Daniel no murió podemos mirar muchas historias de la Biblia como Dios intervino para librar a su pueblo lo importante lo importante lo importante es que tenemos que enfocarnos en Jesús tenemos que reclamar las promesas que encontramos en la Biblia un hermoso salmo que debe ser de gran consuelo para esta época es el salmo 91 a donde dice que Dios va a estar con su pueblo ahora no significa que todas las personas se van a curar del coronavirus y que todas las personas no van a tener el coronavirus no significa eso pero la Biblia dice que si nosotros llegásemos a morir por una razón o por otra podemos tener la certeza de que si estamos en Cristo Jesús no tenemos que preocuparnos porque tenemos la gloriosa esperanza de la resurrección este no es un tiempo para tener pánico este es un tiempo para relacionarnos con nuestro querido Jesús pedirle que él haga su voluntad y luego reposar tranquilos sin preocuparnos sin pánico porque en realidad cuando nos cometemos al Señor Jesucristo tenemos paz en nuestra vida aun cuando hay tormentas afuera recuerdo la experiencia de cuando Jesús calmó la tormenta los discípulos estaban todos hostigados por lo que estaba pasando porque estaban mirando la tormenta cuando miraron a Jesús la tormenta se calmó así que no estemos mirando la pandemia y la gente que se está muriendo etcétera aunque sentimos por esas personas que están muriendo lógicamente debemos orar por esas familias pero no nos angustiemos de tal manera mirando la pandemia mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo Jesús y en su palabra muchas gracias pastor por la respuesta tenemos otra pregunta de Natanael Cabrera que nos dice ¿por qué Dios mandó el sueño a Nabucodonosor? ¿hoy en día puede pasar que Dios use a personas del mundo para revelar mensajes tan relevantes? bueno yo creo que el caso de Nabucodonosor es un caso especial porque Dios quería en primer lugar Dios quería ganar el corazón del rey Nabucodonosor es interesante estudiar la trayectoria de Nabucodonosor en el capítulo 1 los muchachos son 10 veces mejores que todos los magos de Babilonia indudablemente para ese momento Nabucodonosor está diciendo estos muchachos tienen algo especial que no tenemos nosotros aquí en Babilonia pero todavía él era un rey pagano en el capítulo 2 cuando Dios demuestra el sueño él ha progresado un poco porque al final del capítulo él dice que Jehová es el Dios de los dioses el más grande de los dioses todavía es pagano pero por lo menos ha progresado para decir que Jehová es el Dios por encima de todos los dioses en el capítulo 3 todavía es pagano porque al final del capítulo 3 él dice cualquiera que hable mal del Dios de Daniel lo vamos a descuatizar y vamos a demoler sus casas todavía es un déspota pero Dios está luchando con él porque Dios sabe que en Nabucodonosor hay algo especial que finalmente se va a doblegar cuando finalmente llegamos al capítulo 4 cuando Nabucodonosor ya por 7 años se porta como una bestia porque Dios le quita la razón cuando finalmente sale es un hombre convertido al Señor y yo creo que vamos a ver a Nabucodonosor en el reino ese rey que era cruel autosuficiente arrogante creo que lo vamos a ver en el reino a la luz de la historia de Daniel 4 además de eso necesitamos entender que Dios quería revelar el futuro del mundo y Dios sabía lo que el rey estaba pensando Dios quería revelar que él está en control de la historia como estudiamos él quería desmascarar la religión de Babilonia no podía desmascarar la religión de Babilonia sencillamente dándole un sueño a Daniel había una serie de circunstancias donde Dios quería mostrar la superioridad de la religión de Israel sobre la religión de Babilonia por esas razones Dios le dio el sueño a Nabucodonosor ahora en cuanto a si Dios le va a dar sueños a personas en el futuro de que son seculares yo no dudo que pueda pasar así porque Dios es soberano y Dios hace lo que él sabe que es mejor para determinada época gracias pastor tenemos otra pregunta de Jesús inciso que nos dice pastor gracias por tan magistral exposición de la palabra de Dios mi pregunta es cuál es la relación que guarda Daniel 2 y Daniel 7 y qué significado es símbolo de la estatua teniendo en cuenta que era símbolo de hombre ya que en Daniel 7 los símbolos son bestias diabólicas contra el gobierno de Dios bueno el libro de Daniel cada vez se expande más en el libro de Daniel hay cuatro repeticiones del mismo material pero cada vez se añaden detalles el primer bosquejo en Daniel está en Daniel 2 que es digamos el esqueleto es la base para las repeticiones que hay en las otras partes del libro Daniel 7 repite y expande lo que tenemos en Daniel 2 luego Daniel 8 y 9 expande sobre lo que está en Daniel 2 y Daniel 7 y finalmente Daniel el capítulo 10 y 11 expande aún más en lo que tenemos en Daniel 2 Daniel 7 y Daniel 8 y 9 y después es decir para tener un cuadro completo tenemos que estudiar todos los cuatro bosquejos que tenemos que tenemos en el libro de Daniel ahora en Daniel 7 claramente hay una relación con Daniel 2 porque en Daniel 7 tenemos cuatro bestias y en Daniel el capítulo 2 tenemos cuatro metales en Daniel el capítulo 2 tenemos en los pies de 10 dedos en Daniel el capítulo 7 tenemos que la bestia tiene 10 cuernos en Daniel 2 se une el hierro con el barro en Daniel 7 entre los 10 reinos aparece un cuerno pequeño es decir que Daniel 7 es una repetición y ampliación con más detalles de lo que encontramos en Daniel el capítulo 2 ok gracias por la respuesta Jorge Bardales nos pregunta si bien la estatua representa reinos será que la roca tiene dos momentos de cumplimiento uno el reino de la gracia cuando vino Jesús entonces está creciendo hasta segundo el reino de la gloria cuando venga por segunda vez si no es así ¿en qué momento crece la piedra hasta que llega a ser montaña? muy bien no creo en realidad que que represente técnicamente el reino de la gracia por un lado y luego el reino de gloria por el otro lado creo que hay un proceso la roca la roca crece hasta que finalmente llega a establecerse el reino de Cristo pero noten que la roca pega en los pies antes que se forme la montaña no es que la roca pega en los pies y luego empieza a crecer la montaña no la roca pega en los pies y luego entonces viene la montaña además de eso hay eventos que van a ocurrir después de la segunda venida de Jesús hasta que Jesús establezca su reino van a pasar mil años después de la segunda venida de Jesús después que la piedra pegue en los reinos de este mundo van a pasar mil años y después de los mil años van a suceder varios eventos también antes de que Cristo establezca su reino eterno así que necesitamos entender que la segunda venida es la culminación los reinos de la tierra son destruidos después de eso todavía hay varios eventos en el milenio y después del milenio para que Cristo finalmente la montaña se complete y el reino eterno de Cristo esté sin ningún reino rival muchas gracias tenemos otra pregunta la lluvia tardía entre qué acontecimientos llega antes y después de ella para el tiempo del fin bueno primero viene el zarandeo el zarandeo significa que de la iglesia van a salir montones de personas hay tres motivos por los cuales la gente va a salir de la iglesia primero la mundanalidad muchos se van a ir al mundo les gusta el estilo de vida del mundo les gustan las cosas mundanas se van a ir de la iglesia por las atracciones del mundo en segundo lugar las falsas enseñanzas y muchas de ellas hay en la iglesia hoy en día muchas personas van a ser arrastradas por herejías y en tercer lugar lo que causa el gran zarandeo es la persecución cuando viene la persecución ya se sabe quién es quién porque cualquiera puede entrar a la iglesia en tiempos fáciles pero cuando uno tenga que arriesgar la vida por pertenecer a la iglesia ya ahí se va a dejar ver quién es fiel a Dios así que primero viene un zarandeo cuando termina el zarandeo va a haber un grupo fiel los que realmente son seguidores de Jesús esos van a recibir la lluvia tardía para proclamar el fuerte clamor y la lluvia tardía es una efusión especial del Espíritu Santo para poder proclamar el fuerte clamor y el fuerte clamor va a dividir al mundo en dos grupos los que reciben el sello de Dios y los que reciben la marca de la bestia cuando todos hayan decidido recibir el sello de Dios o la marca de la bestia que ustedes van a estudiar más adelante en estas lecciones cuando todos hayan hecho su decisión cada persona ha decidido entonces se va a cerrar la puerta de la oportunidad viene el tiempo de angustia y luego la segunda venida de Jesús así que más o menos así será la secuencia de eventos así ubicamos la lluvia tardía y el fuerte clamor muchas gracias tenemos una pregunta de Daniel Castro existe alguna interpretación adicional al texto Daniel 2 35 entonces fueron desmenuzados fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno implicará un tema de juicio según algunos intérpretes si bueno en realidad en realidad no creo que represente directamente el juicio investigador antes de la segunda venida por la sencilla razón de que ahí dice que los metales son llevados por el viento como como cuando la hojarasca es llevada por el viento y no va a quedar rastro alguno de esos reinos así que está apuntando hacia el tiempo cuando ya esos reinos han desaparecido no en el juicio investigador cuando se determina que esos reinos son faltos así que creo que ahí se refiere directamente al tiempo cuando todos los reinos han sido destruidos y Cristo establece su reino eterno muchas gracias tenemos otra pregunta de Federico Salvador nos dice gracias por su mensaje le parece que generalmente la referencia al barro de alfarero se refiere a la iglesia en apostasía en Jeremías el profeta desecha a una vasija que representa al Israel apóstata bueno el barro no representa una iglesia apóstata el barro representa la iglesia el barro se vuelve apóstata cuando se une con el hierro así que el hierro como hierro es bueno solo porque Dios estableció el poder civil el barro como barro solo es bueno porque Dios estableció la iglesia ¿dónde es que el barro se torna apóstata cuando se une con el hierro es decir el barro llega a ser un problema cuando se una con el poder civil la iglesia llega a ser un problema cuando se une con el poder civil es decir el barro como barro de alfarero solo cumpliendo su función no es malo lo malo es cuando se une con el poder civil ok pastor muchas gracias agradecemos profundamente su tiempo su la información que nos ha brindado el día de hoy y de hecho deseamos volverlo a tener muy pronto con nosotros fue un placer estar con ustedes el señor les bendiga gracias por conectarse no he estado en Perú hace mucho tiempo pero tal vez un día de estos con la ayuda de Dios podré nuevamente visitarlos en persona lamentablemente llevo como cinco meses que no viajo pero he tenido montones y montones de presentaciones por Zoom gracias a Dios que nos ha dado esta tecnología quiero sencillamente animarles de que por favor bajen la aplicación de nuestro canal de televisión ustedes lo ven ahí en pantalla zoomtv latino punto org pueden ir allí bajar la aplicación y ver buena buena televisión 24 horas al día 365 días al año tenemos muchas clases de programas tenemos sermones no solo míos sino de muchos otros tenemos también música tenemos demostraciones de culinaria tenemos charlas sobre salud sobre familia mucho material bueno allí pueden bajar la aplicación gratuita y ver buena televisión y también pueden bajar la aplicación de nuestro ministerio secretsandsealed.org también hay una aplicación que pueden bajar gratis con mucha información muy valiosa así que muchas gracias el señor les bendiga y un día de estos nos volveremos a ver ya sea por zoom o en persona sabías que cada 40 segundos ocurre un suicidio en el mundo sabías que la depresión será la enfermedad con mayor incidencia en el mundo que los hombres hablan de paz armándose para la guerra que 7.7 millones de personas mueren de desnutrición cada año en el mundo que aproximadamente 1.3 millones de personas pierden la vida a causa de la violencia cada año usted sabía que vivimos en un mundo endeudado solo en los Estados Unidos 20 trillones lo que equivale a 150 mil dólares por habitante no sabemos dónde explotará la próxima bomba existen dificultades frente a nosotros pero cuanto mayor es la crisis mayor será la manifestación de Dios en favor de sus hijos el mayor deseo humano es permanecer y nadie desea perder la esperanza el gran desafío es la ceguera espiritual no hay ceguera que se compare a la oscuridad espiritual que reina en la vida de millones de personas la Biblia es el libro más vendido del mundo y la arqueología ha comprobado su veracidad y autoridad las profecías bíblicas son autenticadas por la historia cualquier buen libro de historia da certeza a la Biblia ¿alguna vez escuchó hablar de Nabucodonosor? un rey en Babilonia que quería ser más grande que Dios él no permaneció porque es imposible hacerlo sin Dios con 500 años de antelación Daniel reveló el nacimiento el bautismo el ministerio y la muerte de Jesús su resurrección e intercesión por usted él siempre se preocupa por usted Dios no se atrasa ¿cómo conciliar el sufrimiento a la luz del amor de Dios? hay evidencias de que Dios quiere estar cerca de usted ¿lo sabía? y usted puede conocer cómo es posible vivir una nueva vida Mark Finlay renombrado conferencista en más de 100 países nos presenta el extraordinario libro El misterio de la profecía lo que comúnmente la sociedad ve como oscuro increíble e incomprensible en 20 capítulos 336 páginas con ilustraciones bellísimas en un papel especial y finísimo acabado usted verá y sentirá que la vida es mucho más de lo que siempre creyó este poderoso manual no trata de un enigma sin solución sino de un misterio revelado fue escrito para usted que necesita esperanza para hoy para mañana y para siempre la guerra y y y y Gracias.